Tras a pieza de los libros, a mi carganta el control, a ti bonito y el trino, yo soy el cantautor, por un lleno divertido, por el somo y por el flor, por el bebé, por el bebé, por el esquizaje, con pleno de cabas, tan reconocido. Muchas gracias, que Dios los bendiga, el aplauso que se llama a ustedes, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.